Ahora, en lo que tiene que ver con la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo, este trabajo que tiene que ver con el que se monta en el teleférico en la capital y que mira para abajo, miren este espectáculo cuando usted va y se monta en el teleférico allá en la capital, eso realmente dice, sube al teleférico y mira hacia abajo, la pobreza todo color, miren ahí, sube al teleférico y mira hacia abajo a contemplar el vacío pareciera ser que para las personas que viven en los alrededores del teleférico, lo único colorido en sus vidas son esos techos, ustedes van a ver que ahí se ve la pobreza, miren esa casucha, eso es debajo del teleférico, miren eso, miren eso, la pobreza en su más alta expresión, señores, la pobreza en su más alta expresión, entonces, miren esto, miren esto, Dios mío, porque por un lado, si una gente va a esos sectores ricos, de naco, la esperilla, usted va a encontrar esas mansiones, pero métase ahí para que usted vea pobreza, entonces, miren aquí, miren, miren este espectáculo, señores, eso solamente se ve, miren, miren, miren eso, señores, y lo que esa gente dice, lo que esa gente narran de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la ausencia de servicio, vivir en un estado constreñido, varias personas en un cuartucho junto, durmiendo junto, hasta tres y cuatro en una cama, eso es pobreza de verdad, y eso indica que ese crecimiento que siempre se vive pregonando, que ha tenido la República Dominicana en más de 50 años, no se ha transformado en bienestar para la mayoría, y eso está ahí mismo en el centro de la capital, cuando usted va a barrio como, oye, le acuñó uno la frase de Sabana Perdida, dice, bien perdida que está, porque la pobreza es tan grande en Sabana Perdida, en barrio Capotillo, Gualei, Guachupita, la Ciénaga, que es una cosa terrible, señores, es una cosa terrible, pero que usted va a otros pueblos con sus respectivos barrios y campos y sanciones, y usted va a encontrar el mismo drama, usted va a esa región sur, al sur profundo, señores, y usted encuentra ahí que yo lo he visto, casa de barro, de tierra, de hoja de zinc, de lata, de aceite, envejecida, por esa extrema, yo recuerdo, y lo he contado aquí varias veces, que andaba con un amigo, un general de las Fuerzas Armadas, en una ocasión a Asua, y fuimos a visitar, por recomendación de un amigo, a una muchachita que estaba enferma, y la mamá dijo que tenían tres meses que no sabían lo que era comer carne, que lo que comían era pajita, tizana, huevos revueltos, con guineitis y cosas así, pero que carne, yo no sabía lo que era eso en más de tres meses, eso es pobreza, porque no ha habido un modelo económico en la República Dominicana, incluyente, un modelo económico que esté al servicio de la gran mayoría.